Con cariño y sentimiento, con el maestro andés Atoxa, compartiendo la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Al no encontrar, amor de siempre, al no encontrar, amor de siempre. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo. Con cariño y sentimiento, con la música, este tema, amor herido, para el Perú profundo.